Hemos ido a comer a la sidrería del Orreo de Venedor y aquí nuestra crónica. Para empezar y picotear, botellina de sidra asturiana con tapa de cecina. Te dan a elegir cecina, la con patatas al cabrales o patete cabracho. Es todo casero, así que no te defraudan y como veis las tapas son grandes. La sidra, al ser de máquina, tú decides cuántos culines sacas de cada botella, aunque lo ideal es sacarte entre 6 y 7. Nos entró el hambre y como el menú está bien de precio nos lanzamos. Si coges medio menú, tienes que elegir un primero, un segundo, un tercero. No hagáis como los del Inserso, que siempre intenten pedir el segundo y el tercero. Aquí el primero, que es patete de cabracho y ensalada César. Cabracho muy bueno, de los mejores que vais a probar. Y en Venedor esto tiene mucho mérito. De segundo, revuelto de setas y fabada. Revuelto nada del otro mundo, la fabada espesa y con sustancia. Y de tercero, merluza a la marinera y solomillo al cabrales. Todo con sus patatas fritas de guarnición, salsa de queso normalina, bastante buena, y la merluza en su punto y con una salsa marinera. Nos queda sitio para el postre porque somos de buen comer. Tarta de queso y flan de galatrava. El flan vale, está bueno, pero la tarta de queso, sorprendentemente, no está muy dulce. Al haber tomado la sidra, la nota nos subió un poco, a 24,10, pero para dos no está nada mal. Los nuevos camareros atentísimos y super majos. Nada que ver como otras veces. Esta sidrería es un must de Venedor. Fue un poco más. Fue una pasion. La tinta de queso. Y ya estáis. Y ya estáis. Una tinta de queso.